en definitiva así que vamos a tocar sin voz santiago no sabemos si esta que vino de fábrica la cocina de morfi no sabemos si también se ha agrietado ahora entiendo porque el programa se llama morfi acá no 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 le dan la trigua queremos en la caprese está en el libro también que vamos a precisar que caprese quiere decir porque viene de capri claro porque mucho dice como la mozarella la isla de capri quiero que estuvieras en masterchef en este momento estamos en la gran final corta caprese si esta torta está bien hecha la va a probar en este momento donato es una persona más calificada para hacerlo ah buena porción déjenlo que en este momento juegue su paladar usted no influya quédese tranquilo se le quebró pero déjenlo en ese momento el silencio es importante no persuada con la mirada le tira beso y le tira el cuchillo maldona santa que paso necesito un poco mas necesito un poco mas para darle el gusto por camiseria o le gusto por camiseria esto lo aprendio ay no como hace para hacer una torta tan rica que gusto pensé que me decías te amas la saque de tu libro es importante lo aprendi de vos lık mira no tenemos secretas claro